La situación financiera del Estado y la inseguridad son dos de los factores que más preocupan a la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automotores, pues la combinación de ambos está golpeando duramente al sector, señalaron en conferencia de prensa Jaime Moreno y Guillermo Rosales, representantes estatal y nacional de esa organización empresarial. En el marco de su asamblea anual, en la que se religió la mesa directiva del organismo, los representantes reconocieron que en Michoacán las ventas de autos lograron un ligero crecimiento de apenas 1.1% en los primeros meses del año, cifra que contrasta fuertemente con el 9% en ventas a nivel nacional. El sector automotriz a nivel mundial es un indicador de cómo va la economía en cualquier lugar del mundo. El sector automotriz y la construcción son los principales indicadores mundiales de cómo va recuperándose una economía o cómo va hacia abajo una economía. México trae un crecimiento enero, mayo del 9%. Michoacán, el Estado de Michoacán estamos en el 1% de crecimiento. Esto quiere decir que vamos muy, pero muy, pero muy bajos. Lo que nos ha afectado de forma dramática son dos cuestiones fundamentalmente. Uno, la situación financiera del Estado que no se ha resuelto, que está muy atorada la parte financiera y que a nosotros no somos la excepción como muchos otros gremios y giros comerciales, industriales del Estado, se están viendo y turísticos, no se digan los turísticos, los constructores y nosotros no nos afamos de esa situación, nos está afectando dramáticamente. El Estado le debe a muchas empresas y no se ha solucionado ese punto y siguen atoradas las finanzas. Y dos, el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, claro, que a todos somos víctimas de ello y nos afecta. Entonces, estamos muy preocupados por estos dos factores que severamente nos han afectado. Los últimos cinco años han cerrado 11 distribuidoras en el Estado de Michoacán. Es preocupante, es grave. En todas partes del Estado hemos visto esa situación. Hoy, como nunca tenemos los intereses más bajos de nuestra historia a nivel mundial y a nivel República Mexicana y a nivel Michoacán, verdaderamente adquirir un auto nuevo ahorita es vía crédito. Nunca habíamos visto una situación de intereses tan extraordinariamente bajos. Bueno, ni con eso nos estamos recuperando y tenemos un crecimiento extraordinariamente inferior al que trae la República Mexicana. Nosotros estamos en el lugar número 15 en ventas de todos los estados de la República… no, el lugar número 11 en ventas de toda la República Mexicana, estamos en el lugar número 15. Debemos de hacer algo para revertir esta tendencia, para recuperar las ventas, para generar un mayor crecimiento y modernización. La clave aquí es la modernización del parque vehicular. Los chocolates, aquí abundará más en el tema, el señor Guillermo Rosales, los chocolates, los chuecos, los ilegales. En el caso específico de Michoacán somos de los estados más afectados por eso y es un tema de seguridad nacional. Entre octubre de 2007 y abril de este año se han importado 6.8 millones de vehículos usados de los Estados Unidos, destacó Guillermo Rosales al hacer uso de la palabra. Viendo en 2013 un ingreso de más de 600 mil vehículos usados procedentes de Estados Unidos. Por eso la importancia de que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo más pronto posible se pronuncie en definitiva en contra de los juicios de amparo que están permitiendo vulnerar la efectividad de las medidas administrativas del decreto para la importación de vehículos usados. Más del 80 por ciento de estos vehículos que se están importando ingresan al país sin pagar aranceles, sin presentar certificado de emisiones contaminantes, es decir, sin cumplir con la regulación presente en el decreto justamente porque cuentan con un amparo que se los permite. Acabar con esos amparos es indispensable y es una medida de control efectiva para que el número de vehículos que se importan cada año se ubique en un nivel suficientemente razonable de ser absorbido por la economía y el mercado, de tal suerte que no tengan esta connotación y este impacto tan negativo que han venido teniendo presentes. Con imágenes de José Hernández e información de Miguel Ángel Sánchez, Agencia Cuadratín.